¿Qué es la justicia para adolescentes? La justicia integral para adolescentes, en el cual la vertiente se asemeja a lo que es materia de adultos con sus particulares propias. En este caso, el sistema de justicia para adolescentes atiende a un proceso de oralidad. En la oralidad, el juez tiene que respetar un principio que se llama el principio de inmediación. La inmediación quiere decir que el juez debe estar en contacto con las partes directamente y no delegar esa facultad a un secretario, a otra persona que no tenga esa calidad de juez. El juez debe estar en contacto, verificar lo que está pasando en esa litigación horizontal, que es ahora el sistema acusatorio, en que el Ministerio Público le diga de manera directa al adolescente de qué lo está acusando, de cómo fue el hecho que se le acusa, quién declara en su contra. Y para que el adolescente tenga la oportunidad de responder esa imputación o bien reservarse su derecho a emitir alguna expresión. Y ya con todos los datos que tenga el juez, va a decidirse efectivamente con base en esos datos, hay posibilidad que el adolescente haya sido detenido en flagrancia o caso urgente. Y si es así, tendrá que continuar con las etapas de la audiencia. Ver si después de la formulación de la imputación lo vincula a proceso. La vinculación a proceso no es lo mismo que era antes el sujetar a un proceso. La vinculación a proceso es solamente la autorización que da el juez de adolescentes para que se siga investigando por parte del Ministerio Público ese hecho que le atribuye al adolescente. Si lo acusa, le da la oportunidad al adolescente por conducto de su defensor de que se defienda y controviertan esas pruebas. Preparar en su caso el juicio para llegar a la etapa que llamamos ahora sí de juicio. A donde ahora sí ya es categórica la acusación que hace el Ministerio Público. Y el adolescente ya conoce todos esos datos de prueba que tiene en su contra el Ministerio Público. Para en su caso, en una audiencia oral a donde está presente el juez, a donde están presentes las partes, también comparecen las personas que declaran en contra del adolescente y que ésta tenga oportunidad de interrogarlas por conducto de su defensor de manera directa. Y de esa forma verificarse todo, si el adolescente con una transparencia que es el juicio oral, si el adolescente cometió o no ese hecho y listo que se le atribuye. Si no lo cometió, el juez verificará eso y dictará una sentencia absolutoria, así que es libre de todo. Pero si el juez, después de esa litigación horizontal que es entre el Ministerio Público y Defensor, con intervención de la adolescente y con intervención de la víctima, y las pruebas que se han desahogado, puede llegar a la conclusión que sí es responsable del adolescente, entonces se abre otra etapa que se llama intervención de la sanción, para que tanto el Ministerio Público ofrezca pruebas y la defensa ofrezca pruebas, y verificar cuál es la sanción que le corresponde al adolescente, una sanción socioeducativa por el hecho que cometió. Y al final, el juez ya dicta la sentencia en su plenitud, y nos dice que es responsable del hecho ilícito y cuál es la sanción a la cual se hizo merecedor el adolescente. Todo esto nos permite llevar una transparencia, porque contamos con videograbaciones, todas las audiencias son videograbadas, es decir, con imagen y audio, todo lo que se maneja en la audiencia está presente el juez, se dice el principio de mediación, el principio de publicidad, porque no se hace a puertas cerradas, sino que con la presencia de ambas partes, puede entrar público desde luego si el adolescente lo pide, que sea pública, porque por la regla general la audiencia es a puerta cerrada, pero también hay asuntos que aún cuando el adolescente quiera que sea pública la audiencia, no es posible, porque hay que proteger también derechos humanos de la víctima, en tratándose de delitos del orden sexual, en secuestros, en algunos delitos que no es permisible que entre el público. Aquí es la estrategia de que haga el Ministerio Público en su teoría de caso, la estrategia que tenga el asunto jurídico desde luego de la víctima, la estrategia que tenga la defensa, y desde luego lo que quiera aportar el adolescente, si quiere declarar o no declarar. Y bajo esos estándares es que el juez resuelve, y resuelve bajo esa temática de ser posible dentro de la misma audiencia, o bien se genera un receso para que el juez ordene ideas, porque está escuchando desde todas las fuentes de información, estructura, y para que llegue a dar su fallo, si es inocente el adolescente o es responsable. Y entonces en ese contexto advertimos que comparativamente con el sistema anterior que veníamos aplicando, pues sí hay un gran avance, hay un gran avance, en lo particular creo que es muy benéfico para la justicia misma y para la transparencia. Creo que con esto se evita cualquier sesgo de corrupción, sesgo de favoritismo o preferencias por alguien, porque están las partes presentes, están litigando las partes. De ahí que se requiera que todos los operadores seamos especializados en la materia y que no se admite personas improvisadas que vengan a defender a un adolescente o que venga a un ministerio público que no es especializado para llevar a cabo la teoría de caso y menos de que un juez que no es especializado. Todos los jueces estamos especializados en la materia, precisamente en cuanto tenemos que reunir requisitos no solamente de carácter formal de estudios o de conocimientos en la materia, sino que también soportados a través de exámenes de oposición, exámenes de oposición, en el cual somos examinados en tres etapas. Ya no es como el antes de ir a checar tantos libros, leer el expediente, llevármelo a casa o en la oficina, leerlo, o tres, no. Ya toda la información, no manejamos documentos nosotros como jueces, solamente las partes del ministerio público y defensoras son los que tienen acceso a la carpeta de investigación. El juez no tiene acceso a esa carpeta de investigación. De ahí que esa oralidad se prefiere y es con la que basa el juez toda la información para poder editar su sentencia.